Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. Yo soy Loli y hoy os voy a enseñar a hacer el famoso pastel turco, también conocido como tarta de yogur griego. Es una receta muy fácil y muy rápida de preparar y con un resultado delicioso, además que sale por muy poquito dinero. No os perdáis la receta que ya lo vais a ver. Os animo a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho porque es completamente gratis y si activáis la campanita vais a recibir un aviso cada vez que publique un nuevo vídeo. Regalarme ese dedito arriba si os ha gustado la receta y no os perdáis mis próximos vídeos. Dos recetas nuevas cada semana. A primeros de semana la receta salada y para el fin de semana siempre una receta dulce. Y ahora quedaros a ver el vídeo porque comenzamos. Necesitamos 600 gramos de yogur griego de sabor natural sin azúcar, 5 huevos de tamaño L, es un tamaño grande, 60 gramos de harina de trigo para todo uso o harina de trigo común, 150 gramos de azúcar, una pizca de sal, 7 gramos de levadura o polvo de hornear o media cucharada, una cucharada de zumo de limón y media cucharada de piel rallada de limón. También le vamos a poner azúcar avainillado o podemos poner también un poco de vainilla o esencia de miel o esencia de vainilla. Vamos a utilizar dos recipientes amplios. En uno vamos a colocar las yemas de los huevos y en el otro vamos a poner las claras. Ya tengo desclarados los huevos, las claras las vamos a reservar para más adelante y ahora vamos a trabajar con las yemas. A las yemas le vamos a añadir el azúcar y el azúcar avainillado. Este sobre tiene 8 gramos de azúcar vainillado pero tranquilamente lo podéis sustituir por media cucharadita de esencia o extracto de vainilla. Ahora con unas varillas manuales vamos a batir hasta que las yemas blanqueen, hasta que se vea una crema esponjosita y blanquecina. Se puede hacer con varillas eléctricas tranquilamente. Ya tengo las yemas bien batidas con el azúcar y ahora le vamos a incorporar el yogur. Ahora voy a rallar la piel del limón que la tengo muy bien lavada. Ahora voy a exprimir medio limón para obtener una cucharadita de zumo. He dicho una cucharadita pero realmente es una cucharada lo que vamos a necesitar. Se la añado a la mezcla y ahora incorporamos. Cuando ya tenemos todos los ingredientes incorporados vamos a tamizar la harina junto con la levadura. mezclamos bien hasta que se incorpore por completo. Ya tengo la harina y la levadura bien incorporada con el resto de ingredientes y ahora esta mezcla la vamos a reservar un poquito. Voy a batir las claras con unas varillas eléctricas y primero le voy a añadir la pizquita de sal. Las batimos hasta punto de nieve. Ya tengo las claras a punto de nieve. Para asegurarnos de que las claras están bien batidas a punto de nieve simplemente vamos a poner boca para abajo el recipiente y si no caen están perfectas. Y ahora vamos a ir añadiendolas poco a poco y mezclándolas sin batir a la mezcla anterior. Siempre con movimientos envolventes para no perder el aire que tienen las claras a punto de nieve. Ya están todos los ingredientes bien incorporados y mirad, ahora ya la tenemos lista para verterla en el molde. Yo voy a utilizar un molde que tiene 23 cm de diámetro por 8 cm de altura. Mi molde es de silicona pero aún así le he puesto un poco de mantequilla por la base y por el lateral. El horno ya lo tengo precalentándose también a 150 grados centígrados o 300 grados Fahrenheit con calor arriba y abajo. Y para esta receta es mejor no utilizar el aire. Voy a hornearlo durante 50 minutos a la misma temperatura y cuando pasen los 50 minutos apagaré el horno y sin abrir la puerta en ningún momento dejaré reposar la tarta dentro durante otra hora. Ahora que han pasado los 50 minutos apago el fuego, apago el horno y lo dejo dentro una hora más. Después de la hora de reposo en el horno, mirad, acabo de sacarlo. Se va bajando durante este tiempo, se va terminando también de cocer y se queda con el volumen que se tiene que quedar. Lo que sí que queda es súper esponjoso y se ha quedado cocido por parejo. No se ha hundido en el centro, por eso dejarlo ese tiempo dentro del horno es muy importante. Ahora voy a dejarlo enfriar por completo aquí sobre una rejilla y luego ya pasarlo unas horas a la nevera hasta el momento de servir. Y después de unas horas de reposo ya tenemos la tarta lista para desmoldar. Ella sola se va despegando de las paredes y es muy muy fácil desmoldarla. Además con este molde aún lo es más. Con una servilleta le voy a limpiar un poquito la bandeja. Y ahora la decoración cada uno la vamos a hacer como queramos. Mirad, yo tengo aquí preparado, como estamos en temporada de melocotones, he troceado un melocotón que tenía estupendo de calanda y huele de maravilla y un poco de mermelada de melocotón también. Tengo unas hojas de menta preparadas y lo que voy a hacer es poner un poco de mermelada por encima y la voy a repartir. Y para mi gusto, así tal cual, ya queda súper bonita y lo que está es súper deliciosa. No os perdáis esta receta. Y como siempre os digo, probadla, os va a encantar. Y ahora voy a cortar para que veamos como ha quedado por dentro. Voy a apartar un poquito la fruta para hacerle un corte recto. Y mirad que pinta que tiene este pastel. Una maravilla, no me digáis que esponjosito. Mirad que esponjoso. Uf, delicioso. Antes de probarlo, quiero enseñaros la textura que tiene este riquísimo pastel. Voy a cortar un trocito. Mirad. Mirad. Uf. Bueno, bueno. Mirad que jugosidad. Mirad que esponjoso. Es una delicia. Mirad. 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 Y ahora a probarlo. Pero ya solo la oliverzita que hace te está diciendo que te lo comas porque está súper apetecible, así que por vosotros. se te desaparece en la boca que rico está esponjoso, cremoso super suavecito se le nota el toquecito de limón y el regustito de la vainilla es una bomba de sabor además super ligero, no está para nada dulce que te comes este trocito sin enterarte yo me voy a coger otro trocito y voy a disfrutar vosotros hacer lo mismo porque os aseguro que esto está de bien no dejéis de hacerlo por favor por vosotros que rico recordad dos recetas nuevas cada semana os espero y Gracias por ver el video.